Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estas son las opciones del equipo Red Bull Racing para ser campeón mundial de constructores en el siguiente gran premio de Austin y bueno, como sabemos el equipo domiciliado Milton Keynes podría proclamarse como campeón mundial de constructores en el gran premio de Estados Unidos y cerrar una temporada 2022 de ensueño luego de conseguir el campeonato de pilotos de la mano de Max Verstappen en el reciente gran premio de Japón y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, quien continúa en la fiesta piden en el equipo Red Bull Racing que pueden volver a celebrar un título en este caso el campeonato de constructores luego de dos semanas de proclamarse campeón mundial de pilotos del gran premio de Japón al gran premio de Estados Unidos terminar con el dominio de Mercedes en 2022 por primera vez en ocho temporadas de Fórmula 1 y bueno, cerrar una etapa y abrir la suya en Austin lo del equipo con cuartel central domiciliado Milton Keynes tiene la oportunidad de transformarse también en campeones de constructores y para ello necesitan una serie de resultados a favor como sabemos sus dos pilotos oficiales, o sea Max Verstappen y Sergio Checo Pérez sumaron hasta el momento 119 puntos juntos esta temporada y por lo tanto comandan el campeonato, el contador de victoria de Red Bull Racing ya está en 14 este año, bueno, nada mal para como empezaron la temporada, dos son para Checo Pérez, los otros 12 del bicampeón mundial holandés Scuderia Ferrari, su gran rival hasta el verano, pudo con ellos a principios de este año e incluso tuvo la ventaja durante un tiempo, sin embargo, como es de costumbre en el equipo domiciliado Maranello se hundieron, los italianos sumaron hasta el momento 435 puntos lo que significa que Red Bull Racing empezará la competencia del Gran Premio de Austin con una ventaja de 165 puntos el número mágico para descorchar el champán en la formación de las bebidas energéticas es de 147 puntos porque esa es la ventaja que necesitan al final del siguiente Gran Premio de Estados Unidos para decidir la batalla por el campeonato mundial con tres competencias para el final y bueno, la posición que tienen es completamente sencilla si ganan metiendo sus dos monoplazas en el doblete son campeones así también si ganan y uno de los dos monoplazas es tercero y bueno, incluso si el equipo pierde 18 puntos contra Scuderia Ferrari se coronan como campeones mundiales de constructores y bueno, si Scuderia Ferrari obtiene un doblete en el circuit de las Américas se lleva la vuelta más rápida, 44 puntos Red Bull debe obtener al menos 26 esto se puede hacer, por ejemplo, terminando tercero y cuarto lo que significa que se llevarían un total de 27 puntos bueno, si Scuderia Ferrari consigue el doblete pero no marca la vuelta rápida el equipo austriaco poseerá suficiente con los 25 puntos del tercer y quinto lugar si Scuderia Ferrari obtiene 18 puntos o menos en Austin entonces Red Bull Racing será el nuevo campeón mundial de constructores con independencia del resultado que saquen y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao